La abogada y jurista Imelda Carvajal Cervantes, hasta hace poco más de un mes, se desempeñaba como asesora del Poder Judicial en una labor que sin duda ha sido importante en la instrumentación y en el arranque y ya en los primeros meses de operación del sistema penal acusatorio o adversarial, esto después de que fue magistrada durante cinco años, desde 2005 hasta 2012. Hoy lo que llama la atención es que Imelda Carvajal forma parte de la terna que ha sido propuesta por el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado para ocupar un lugar en el Consejo de la Judicatura. Es una terna considerada como externa. El Consejo de la Judicatura se compone por cinco integrantes. Es uno que designan los dos poderes restantes, el legislativo uno, el ejecutivo otro. El tercero es un juez que se sortea por un procedimiento aleatorio. El cuarto es un magistrado, un consejero, perdón, un consejero externo que aunque lo propone el Poder Judicial, lo indica claramente la Constitución, debe ser una persona que no forme parte del Poder Judicial y se vote en el Congreso. El quinto es el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el presidente del Pleno que es a la vez presidente del Consejo. Bueno, pues entre esta lista de los candidatos externos para suplir a quien ya concluye su periodo, que es el abogado Joel Estrella, está propuesta Imelda Carvajal, que de ninguna manera luce como una magistrada externa, independientemente de que ella solo labore por contratos con el Poder Judicial del Estado. Lo ha hecho por lo menos los últimos cinco años y si esto no habla de integración y de pertenencia, no sabemos qué puede hacerlo. Mi compañera Carmen Pizano, quien está al pendiente del tema, tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, donde se deberá debatir esto en el próximo periodo de sesiones, se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, comentaste que efectivamente podríamos llamarla como una candidata externa, entre comillas, porque si bien es cierto, no es parte de la nómina, no es parte de la estructura. Del escalafón, digamos, ¿no? Así es, pero ella no ha dejado de colaborar con el Poder Judicial. En el año 2005, el primero de diciembre, fue nombrada magistrada, propietaria, concluyó su periodo siete años después, que fue en diciembre de 2012. A partir de esa fecha ha tenido contratos por prestación de servicios profesionales. Pero uno tras otro, Carmen, porque no es alguien que vaya, realice un trabajo y un año después regrese. Ella está de planta en el Poder Judicial. Así es. El último contrato que fue firmado por la jurista, Imelda Carvajal, fue, inició el 1 de enero de 2017, concluyó el 31 de diciembre de 2017 como asesor del nuevo sistema de justicia penal, este cargo por el cual, o trabajo por el cual, esta jurista estaba recibiendo cerca de 90 mil pesos mensuales. Ella, este, ella decide que, bueno, ella decide, pide que se le rescinda el contrato el 15 de junio pasado. Entonces, que fue exactamente un mes antes de que el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado enviara a la Terna para ocupar este lugar en el Consejo del Poder Judicial de la persona externa. Es decir, un mes antes se dice, quiero rescindir mi contrato por motivos personales. Y un mes, al mes, el 14 de julio, el Pleno aprueba esa Terna que incluye a Imelda Carvajal Cervantes. Entonces, me parece una simulación, ¿no? De, es externa porque no está en nómina, ha tenido contratos, pero un mes antes de enviarla, pues bueno, ya, este, ella pide que... Mira, de acuerdo a la ley laboral de trabajo, si tú estás prestando contratos con una entidad, con una empresa por cinco años, el día que te rescinden el contrato, tú puedes pelear incluso antigüedades, es algo litigable, porque la forma de contratación no inhibe el hecho de que ininterrumpidamente tú has estado al servicio de esa entidad, ¿no? Así es, así es, pero bueno, así es como quisieron jugarla en el Poder Judicial para poder proponerla como consejera. Ya llegó la terna aquí al Congreso del Estado, pero estamos en periodo de receso, entonces seguramente será votada hasta pasando el 25 de septiembre. Lo que esperemos que sea antes es la discusión que se pueda dar en el seno de la Comisión de Justicia, que es donde se tendrá que revisar si cumple con los requisitos o no cada una de las ternas propuestas, porque bueno, no es la única... Esta es la terna para consejera del Poder Judicial, hay otra terna para magistrado propietario de esa penal, del mismo Poder Judicial, y vienen dos ternas más para supernumerarios. En esta terna que mencionas también, creo que, digo, pasando un poco ya al tema del Consejo de la Judicatura, bueno, quisiera antes de pasar la página, Carmen, pues un poco analizar que pareciera que se está tratando de construir una mayoría al interior del Consejo de la Judicatura, siendo ya tres representantes muy cercanos al propio Poder Judicial, el presidente del mismo, el juez que es sorteado, pero que no deja de ser un empleado, sobre el cual ejerce un cierto ascendiente el presidente del tribunal, digo, cualquier cosa que pase en cuatro años él deberá regresar a su juzgado. Y el tercero, Corimel de Carvajal, bueno, pues quedaría una mayoría muy cómoda de tres contra dos en el Consejo de la Judicatura, y creo que esto contradice el espíritu de una supervisión de un órgano que no tenga que ver propiamente en la tarea jurisdiccional, que fue con lo que se construyó este Consejo de la Judicatura. Antes el propio Pleno tomaba este tipo de decisiones, de tipo administrativo o promoción de jueces. Creo que es un poco lo que tendrían que debatir los diputados, si ya es que se enteran o se dan cuenta de lo que está pasando, porque luego les pasa de noche muchas de estas cosas, Carmen. Así es, pues mira, estamos bien pendientes, porque los diputados ahorita andan de vacaciones, por eso te digo... ¿Ahorita? Casi siempre andan de vacaciones, pero bueno. Pues mira, estoy ahorita en una mesa de trabajo de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, y bueno, estuvo un momento el diputado Jorge de la Cruz, nosotros intentamos entrevistarlo, pero ya se nos fue. Igual les voy a tratar de comunicarme con él vía telefónica para preguntarle sobre este tema, porque él es importante de la Comisión de Justicia. Entonces, bueno, estaremos pendientes, porque están escasos los diputados que vienen a trabajar, ¿no? Porque el hecho de que no haya periodo de sesiones no sería pretexto para irse tranquilamente de vacaciones, digo, las comisiones deberían seguir trabajando. Exactamente. Pero bueno, tú estás ahí, tú los conoces mejor que nosotros. Ahora sí comentemos las otras ternas. Me llama la atención que en la terna para el magistrado penal esté Paulina Iraíz. Recuérdame el apellido, Carmen. Sí, claro. Mira, ella está en la terna para magistrada supernumeraria. Supernumeraria. De una sala penal, sí. Es un rápido ascenso. Paulina Iraíz Medina Manzano. Es la juez que le tocó el caso Lucero. Lucero. Que al principio... Estaba Zucca. ¿Recuerdas? Sí, también. Y en esa época creo que era una juez muy joven. Empezaba de esto hace pues tres o cuatro años, ¿no? Sí, como cuatro años. Como cuatro años. Y ya recibe un impulso para ser magistrada. Bueno, pues se ve que tiene buen padrino, ¿no? Sí, sí. A mí también me llamó muchísimo la atención cuando vi su nombre en la propuesta de Ternas. Ella está paramagistrada supernumeraria, te comento. Y sí, pues su nombre fue... Lo vamos a recordar por la manera en que actuó en casos de violencia, ¿no? En el caso de Lucero cuando permitió que se traspasara, ¿no? La intimidad de Lucero, que se hiciera pública, que permitiera que un juez... Perdón, que un abogado defensor le dijera que, bueno, infinidad de cosas. Y también por el caso del padrastro de Tamazuca, que aunque ya se tenían antecedentes, nunca actuó y se llegó al grado de permitir que esta persona siguiera viviendo con sus hijastras y su esposa y, bueno, en un ambiente total de violencia familiar, abusos sexuales. Entonces, bueno, ella es recordada por tratar este tipo de asuntos y que efectivamente no lo hizo la sensibilidad que debió de hacerse cuando se suponía que ya eran jueces capacitados en materia de perspectiva de género, ¿no? Era un supuesto, porque... Así es. Gracias que... Bueno, digo, todo el mundo comete errores. Lo que me llama la atención, pues, es lo rápido de esta promoción. Pero ya lo deberán analizar los diputados. Porque luego se convierte en un mero trámite las ternas. Los medios no les ponemos suficiente atención, los diputados se meten en comisiones, nunca sabemos mucho la ingeniería interna, la fontanería de las comisiones y luego ya salen las propuestas consensadas con la mayoría panista, ¿no? Exactamente, Hernando. Por eso es tan importante conocer desde ahora también qué opinan si se vale, por ejemplo, esta estrategia implementada por el Poder Judicial que tiene para poder nombrar a Emelda Carvajal como magistrada consejera del Poder Judicial cuando no se ha despegado del Poder Judicial desde el año 2005. Ha estado en constante participación y colaboración y ahora pretenden hacerla ver... Difícilmente alguien puede pensar en alguien más interno o allegado al Poder Judicial. Hay que decir que ya fueron parte de una terna junto con María Los Ángeles, Camarena Soria y Eloisa Villalobos Padrón, quienes, bueno, pues parece que sí son estas otras dos personas. Qué bueno que es una terna de tres mujeres, lo cual hará ineludible que tengan que elegir a una mujer. Ese consejo actualmente, no sé, ¿se compone de hombres solamente después de que salió Rosario de la Vega? Sí, salió Rosario de la Vega, pero creo que hay otra mujer en el consejo, no recuerdo ahorita su nombre, pero sí creo que sí hay una más. Bueno, porque creo que todos estos espacios también son importantes para la paridad. Bueno, me dice un abogado que escribe en Facebook, saludos, aparte de saludar en el Poder Judicial, lo importante es tener padrino y la terna es un juego donde son, como se dice, ternas de uno, van dos de relleno. Bueno, esa es la impresión que se ha generado y lo dicen quienes conocen un poco el funcionamiento. Carmen, para terminar la terna, para magistrado penal, ¿quiénes la componen? Ay, mira, es que me salís en la computadora, pero lo puse en la nota. Son tres hombres para la pena, que se da de un concurso que se hace de oposición al interior del Poder Judicial y son los magistrados supernumerarios, los mejores calificados que integran esta terna para ya nombrarlos como titulares, registrados titulares, pero la verdad es que ahorita no traigo los nombres. No, no te preocupes, yo estoy abriendo la nota, te los comento en un momento. Sí, ya estoy casi en la parte final de la nota, ahí están los tres nombres. Son Francisco Medina Mesa, Javier Gómez Cervantes y Luis Alberto Valdés López, aquí sí, tres hombres nada más, ¿no? Sí, que son los magistrados supernumerarios mejor calificados en el concurso en el podosición. Muy bien, bueno. Pues, Carmen, gracias. Esto se reactivará cuando regrese la Comisión de Justicia y empiece a trabajar y yo creo que es uno de los primeros temas a abordar en el nuevo periodo de sesiones, ¿no?, que inicia en septiembre. Así es. Sí, Hernández, estaremos muy pendientes. Igual trataremos ahorita de comunicarnos con algunos de los integrantes de la Comisión de Justicia y si no, al menos, quien encienda de visita por el Congreso es el coordinador de la bancada panista, Héctor Jaime Ramírez Barba. Entonces, bueno, también sería importante conocer su opinión como coordinador. Bueno, y en la página de Zona Franca donde publicamos la nota y alguna persona se queja en los comentarios de que ojalá se pongan las pilas el Consejo y los nuevos integrantes porque dice que cobran muy caras las copias certificadas a los usuarios. Bueno, es una queja válida. Carmen, muchas gracias. Gracias, Bernardo. Hasta luego.